Estamos inundados en Chocohuitano, así nuestras casas, nuestras cosas dañadas, nuestros cuartos, todos nuestros muebles, todo está dañado. Nosotros advertíamos de esta situación al gobierno, hicimos múltiples solicitudes para la rehabilitación de nuestra bocabarra y nadie nos hizo caso. Queríamos evitar esta situación, advertíamos de la emergencia, nadie nos hizo caso, llegamos a este momento que no queríamos llegar. Hacemos un reclamo más que nada a las autoridades porque sabían, les llevábamos evidencias, tenemos documentos firmados de recibido y nadie nos hizo caso. Aquí estamos, mi casa, mis muebles, todo lleno de agua, todo. Miren nada más, es del estero. Esto a causa del taponamiento de la bocabarra en Chocohuitano. Hicimos mucha gestión, solicitamos el apoyo de las autoridades municipales, federales, estatales, y nadie nos hizo caso y sabían lo que iba a pasar y llegó el día. Miren nada más cómo estamos en Chocohuitano. Miren nada más, la basura se está metiendo en nuestros patios, el agua, las casas inundadas. Esto es lo que queríamos evitar, este grado de inundación. Y el agua apenas está subiendo, apenas. Está subiendo muy rápido, mucha agua en todas nuestras casas. No somos los únicos afectados. Todo el pueblo de Chocohuitano está afectado. Nuestros hombres están trabajando para poder solucionar nuestro problema, el problema que el gobierno nunca jamás lo solucionó. Ahí está. Esto es el enmarcadero de Chocohuitano. Esto es el enmarcadero de Chocohuitano. mire primo el nivel que ha alcanzado a subir el estero aquí en la casa del hermano Juanito mire el nivel que ha alcanzado a subir a causa de que no se ha podido abrir la barra el 8 de septiembre del 98 cuando fue el desastre no subió casi a este nivel y eso que llovió bastante ahorita que nada espera si llega a llover otros 3 días más aquí no ha llovido como aquel entonces lo que sirve cuando la barra está descubierta el nivel que la barra está descubierto cerca de la barra و con el nivel que ha acabado el nivel que ha llegado a la barra pero es el nivel no suficientemente no se ha podido